El señor Gaudencio necesita hemodiálisis para sobrevivir. En los últimos meses se ha visto forzado a suspender su tratamiento debido a la falta de recursos económicos. Esta situación ha llevado a complicaciones en su estado de salud y recientemente, gracias a la ayuda de un amigo, pudo someterse a una hemodiálisis de emergencia. No he tenido para mis diáticos hemodiálisis, me ha sentido mal. Mi mamá es una hermana, me apoya, de apoyo de recursos, de dinero, para forzarme por la vaca, me voy a estar atendiendo hemodiálisis. Y como no fui este sábado, me siento mal, ya no puedo ni comer. Mi mamá me hicieron el telograma, me sacaron sangre, se me llevaron placas, pero no podía, este, como es, eh. Ahora que no podía estar en el estómago, en la boca del estómago, me dolió mucho. Me pusieron medicamento, pero no, no, no me hizo nada. Y me dijeron que, me dijeron los dos, que me dijeron, era urgente que me hiciera la hemodiálisis. Y el agua era, ya que me estaban yendo los pulmones, pues, me llenó. Vemos que ya está recibiendo la atención adecuada. Sí. ¿Esto por medio de quién fue? Pues mi amigo, pudo rendieron, ajá, un poquito fue, pudo 700 pesos de él, ajá. Mi hermano me iba a mandar un poquito de dinero también. Oye, no estoy llevando dieta nada, estoy comiendo de todo, pues. Bueno, no tengo recursos para usar. ¿Pero tiene que llevar una dieta? Sí, me dijeron los dos, que lleva la, perdura hervida, todo hervido, al vapor. Fruta también, al vapor, todo. Y uso pollo, pues, para que me ayuden. Una monedita, que sería un peso o dos pesos, todo es bueno, recibido, gracias a su bendición, pues, que me apoyan. Sí, un pesito, que sea un pesito, dos pesos. Sí, de todo. El médico que atendió recientemente a Gaudencio ha proporcionado información que destaca la urgencia de su situación. La continuidad de su tratamiento de hemodiálisis es esencial para su supervivencia y bienestar. Bueno, el señor Gaudencio acudió acá a nosotros a solicitar el apoyo de la hemodiálisis. Gracias a la clínica, a la enfermera Leticia Sánchez, se logró que se pudiera brindar el tratamiento en un costo muy accesible. Realmente, el paciente, cuando ingresa conmigo, me refiere que sus familiares no lo apoyan, que ha estado en el Hospital General de Cuernavaca con este procedimiento del hemodiálisis. Sin embargo, también ya no lo quieren atender, por lo tanto, ya lo ingresamos acá. El pacientito nos está refiriendo que ya tiene dos años de evolución con el problema de la enfermedad renal. Se ha dializado y hace poco inició con tratamiento de hemodiálisis. Para tratar la enfermedad renal crónica es importante y fundamental realizar este tipo de procedimientos, realizar la hemodiálisis para que el riñón pueda retomar su función habitual. El estado de salud del señor al momento es estable, sin embargo, necesita continuar con las hemodiálisis. En dado caso de que se llegaran a suspender, sí se comprometería la vida del paciente. Lo ideal en un paciente con insuficiencia renal crónica, como es el paciente, lo ideal serían tres hemodiálisis por semana. Sin embargo, pues la cuestión económica de él, como de otros pacientes, pues es un poquito crítica dentro de Taxco. Entonces, normalmente se les dan dos hemodiálisis por semana. Sin embargo, él se refiere que solo se le da un hemodiálisis a la semana y con eso se ha mantenido hasta el momento estable. Cada hemodiálisis pues tiene un costo de 1.200 pesos, ya dándoles pues ahora sí que un precio preferencial, ya que es un tratamiento sumamente caro por los insumos. Sin embargo, pues se ha estado haciendo convenios con el Hospital General de Taxco mediante trabajo social y se ha acordado un costo de 1.200 por paciente. Ya le incluye lo que es pues el material sin reuso, una sesión de hemodiálisis por tres horas y también se les vitamina, se les pone un paquete de vitaminas por sesión a cada paciente. Incluimos también lo que son los medicamentos. Un ejemplo, si el paciente se pone un poquito mal y necesita medicamentos, oxígeno, todo ya va incluido por el mismo costo. Bueno, el hemodiálisis es un tratamiento sustitutivo de la función renal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente pues su riñón no está haciendo la función que debería y nosotros a través de una máquina de hemodiálisis, en este caso nosotros utilizamos las máquinas presenios, son las máquinas que estamos usando dentro de la unidad para hacer el tratamiento de hemodiálisis y lograr pues ahora sí que desechar las toxinas excedentes del cuerpo, como son urea, creatinina, potasio también que son las más tóxicas, y también se hace un proceso de ultrafiltrado. El ultrafiltrado es para desechar los líquidos excedentes en el cuerpo y evitar, como en el caso del paciente, algún edema de pulmón o que el paciente pues tenga dificultad respiratoria. Gaudencio desea expresar su profundo agradecimiento a su amigo que lo ayudó en esta emergencia y hace un llamado a la ciudadanía para que se una en esta lucha por su vida. Cualquier forma de apoyo, ya sea económica o de otro tipo, será invaluable en esta batalla. Gaudencio desea expresar su profundo agradecimiento a su familia. Gaudencio desea expresar su profundo agradecimiento a su familia.